que está en el cartel como charla magistral y en este caso es en el eje uno o en el eje dos perdón que es sobre democratización de la vida familiar si familias en las diversidades y los retos hacia la democratización de la vida familiar y me da mucho gusto porque a él sí lo conozco sí sí nos conocimos en el viaje reciente allá por el tecnológico de Antioquía al maestro John Byron Ochoa Holguín quien nos va a presentar una ponencia una charla magistral titulada la paternidad en algunos jóvenes universitarios de Medellín Colombia no sin antes compartirles una breve reseña del profe John Byron John Byron Ochoa Holguín es trabajador social es colega magíster en investigación social ha sido asesor de temas de masculinidades en asuntos metodológicos la sistematización de experiencias y modelos metodológicos de trabajo con hombres trabajó durante ocho años en la cooperación técnica del gobierno de Inglaterra formando facilitadores en masculinidades y la prevención de las violencias y el VIH especialmente en centro y suramérica actualmente integra la mesa nacional de masculinidades por la igualdad de género de Colombia la red iberoamericana de iniciativas de trabajo en masculinidades por sus siglas rima la mesa departamental de masculinidades corresponsables y no violentas de antioquía y ha trabajado en los últimos cinco años como docente del programa de trabajo social del tecnológico de antioquía donde coordina donde coordina este este programa que yo les decía previamente un semillero de investigación en masculinidades y paternidades y las prácticas profesionales querido John Byron gracias colega por participar y tienes la palabra ha estimado tu micro tu micrófono gracias lo tienes desactivado yo nada más es cuestión de activarlo ah hola sí no lo que pasa es que mientras me estabas presentando buenas noches no tenía control sobre la presentación no sé si fue que se tildó o algo así ahora sí voy a compartir la la en la presentación me me dices tenía si está todo listo con gusto ahí se ve querido y ya nada más dale la presentación para que la veamos extendida allá abajito f5 ahí donde tienes la cortinilla sí una preguntita para iniciar sí qué tiempo tengo para poner mi cronómetro y automoderar 20 de 20 a 25 minutos estimado ponle 25 si quieres gracias ya 25 y bueno entonces inicio en este momento de buenas noches para todos y todas para mí es muy grato estar en este espacio en gran saludo y mi admiración y respeto por las estudiantes que acabo de ver sus exposiciones es de mucho orgullo para el tecnológico verles tan empoderadas con con la investigación o felicitaciones de antemano qué bonito ver eso ese apropiamiento de la investigación y esos temas tan interesantes bueno entonces hoy en mis cortos tiempo voy a compartir digamos algunos hallazgos y digamos un estudio que venimos realizando hace ya varios años con hombres padres universitarios cierto ahí está la el nombre de la ponencia la paternidad en algunos jóvenes universitarios de mexico colombia bueno entonces siempre siempre hay que agradecer entonces queremos agradecer a la doctora andrea kenia sánchez quien tuvimos el honor de tenerla en el tecnológico antioquia a a ti a la cátedra josé basconcelos de la universidad nacional la escuela nacional de trabajo social y el observatorio interamericano por esta bella oportunidad de compartir nuestras reflexiones y hallazgos investigativos pero también quiero dar las gracias a esos hombres universitarios que se están abriendo están abriendo sus corazones queriendo compartir sus creencias anhelos miedos y entendimientos de lo que les significa ser papás bueno entonces voy a hacer una línea del tiempo voy a viajar en el tiempo y voy a presentar nuestro presente investigativo en este momento el tecnológico antioquia nos aprobó una investigación a la profesora diana gonzález y a mí como digamos equipo investigador del tecnológico y estos son los objetivos y nos unimos este año con dos universidades la universidad fez aragón en méxico y la universidad lomas de zamora en buenos aires argentina entonces ese es el objetivo general comprender los significados atribuidos a la paternidad para algunos hombres universitarios de tres ciudades buenos aires argentina ciudad de méxico en méxico y medellín colombia cierto indagar esas transformaciones diferencias semejanzas de la experiencia paternidad tenemos varios objetivos para varias fases en la fase 1 que la están visualizando pretendemos es como el nivel básico reconocer esas prácticas y esos acompañamientos de cuidado y crianza en la vi en la vivencia de la paternidad de estos hombres de esas tres ciudades cierto hay unos objetivos específicos que describir esas prácticas de acompañamiento cuidado y crianza que no es lo mismo no es lo mismo no y también el otro objetivo es identificar esos aportes tan valiosos que están haciendo las familias a personas cuidadoras y esa red de apoyo que están acompañando y apoyando a los hombres en el paternado tenemos ya un objetivo para una fase a dos tres años ya es hacer un paralelo de los tres de los tres de las tres ciudades de los tres países profundizar más en esas transformaciones y bueno el el este avisito de de no me deja ver lo que está bajito el objetivo específico no sé cómo se quita esa esa barrita donde está el micrófono pero bueno ahí lo dejo y y ahora continúo desde donde iniciamos esta investigación que empezamos este año no el contexto es eso de ser padre estudiante trabajador implica pues muchas actividades que en la mayoría de estudios y en la experiencia investigativa vemos cómo se reduce esa paternidad especialmente con gran énfasis a ser el proveedor económico o a puntuales acompañamientos digamos que va restringiendo y nuevamente acorrala los hombres a cumplir esos roles tradicionales hegemónicos o machistas de que los hombres somos en los proveedores económicos no más en el paternado y en la familia no bueno entonces buscamos indagar esos significados de la paternidad estamos trabajando desde la teoría fundada con el con estos señores strauss y julie corbin que son ingleses la teoría fundada en resumidas busca digamos indagar por nueva teoría por esas categorías emergentes después de 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 un proceso investigativo es un es una digamos una metodología en enfoque muy bonito la teoría fundamentada o fundada según la tradición según la traducción del inglés bueno entonces para qué es que todo esto nos va a permitir identificar aspectos claves de esa corresponsabilidad en el cuidado y la crianza y cómo complementarla no de los hombres porque los hombres aunque sea con pasos lentos nos estamos transformando nos invitamos visibilizar esas otras formas de ser hombre que están ahí debajo de las piedras que casi no son visibilizadas por toda una cultura patriarcal y machista que deja ver ciertas formas de ser hombre muy tradicionales bueno entonces también indagar esa relación con los hijos esa cotidianidad que está pasando en las familias que significa eso de cuidar acompañar a acompañar criar dentro de un proceso y un contexto en el que se encuentran estos hombres de estudiar trabajar paternar y estar en familia bueno en relación a digamos a la recolección de datos vamos a realizar entrevistas en estructuras a profundidad estimamos más o menos 18 pero eso no se sabe porque la teoría fundada fundamentada va visualizando cuando se saturan las categorías y ahí para uno el proceso de trabajo de campo la indagación ha sido en ese momento por bola de nieve quisiera extenderme mucho ahí por por el asunto que pasa en indagar y acercarnos a los hombres no las entrevistas van a ser transcritas por un equipo de estudiantes auxiliares de investigación y por el equipo investigados de investigador de las tres ciudades bueno yo quisiera darles este dato el tecnológico antioquia tiene un sistema de identificación de la información cuando las personas estudiantes entran a la universidad cuando se matricula y nos pasó solamente este hallazgo esa estrategia se llama saturno entonces saturno por con todo el aval de rectoría vice rectoría nos avaló entonces el tecnológico antioquia tiene aproximadamente ahorita 14 mil estudiantes y de esos hay 252 hombres que son papás en la facultad que más tiene es por ejemplo la facultad de ciencias administrativas y económicas donde están esas carreras que ustedes están visualizando la facultad de ciencias administrativas tiene 84 estudiantes ahí está como el reguerito en que en qué carreras para quienes puedan visualizar y la facultad de ciencias forense donde está derecho profesional en criminalística tiene 49 hombres padres no la facultad a la que nosotros pertenecemos la mayoría de las personas que estamos exponiendo hoy la facultad de educación y ciencias sociales actualmente hay matriculados 32 padres la que quisiera hacer énfasis ahí en psicología y trabajo social es donde están concentrados los hombres y por último dejé la facultad que más hombres padres tienen ustedes van a ir correlacionando qué pasa ahí y es el asunto de la facultad de ingeniería con 87 hombres y el programa académico de la facultad de ingeniería que más hombres padres tiene es la la facultad de se me escapa acá la facultad de ingeniería de software con 42 hombres es decir casi el 50 por ciento de esos hombres bueno pero un hallazgo muy interesante es que en el tecnológico de antioquia hay 21 padres que son menores de edad es decir que en este momento están matriculados y son menores de edad y nuevamente la facultad de ingeniería tiene esos 13 hombres de 21 que son menores de edad es un dato muy que nos permitió ir indagando y profundizando en la investigación que estamos desarrollando la facultad de ingeniería bueno acá están distribuidos por las sedes de la universidad el tecnológico por supuesto la sede de medellín es donde están más concentrados y la sede de itagüí ni en urra o ni en copacabana y eso también nos permitió redireccionar mucho de la de la indagación ahí están los porcentajes la facultad de ingeniería con un 36 por ciento y le sigue la facultad de ciencias administrativas y económicas con el 31 por ciento bueno yo quisiera resaltar que ya empezamos el trabajo de campo entonces generamos una estrategia de un qr y empezaron a contestar el qr de personas hombres que están interesados en ser entrevistados porque eso es de manera voluntaria con el voz a bola bola de nieve y con un correo a las coordinaciones de cada programa a las que hemos escrito y nos ha llamado mucho la atención este es la prim los primeros hallazgos del trabajo de campo miren las edades son digamos personas que a excepción de uno tiene 22 de restos son de 30 y tantos años para arriba los les estamos entrevistando en este momento lo quería como como muy interesantes la mayoría estudian de noche por supuesto entonces ese es a grosso modo el la investigación que estamos desarrollando y ahora sí les vamos a mostrar compartir nuestro pasado reciente porque esa investigación que estamos haciendo actualmente tiene un antecedente una investigación que lideró la profesora diana gonzález que se llamó estrategias de apoyo psicosocial y pedagógico que pueden implementarse desde el tecnológico antioquia para contribuir al fortalecimiento del vínculo de estudiantes con sus hijos e hijas su familia y la institución universitaria pero se hizo solamente en en la licenciatura en educación infantil psicología y trabajo social entonces ese fue como decir el la la primera fase de la investigación y nos arrojó unos hallazgos y un libro que fue precisamente lanzado en simultáneo en simultáneo esta conferencia por eso diana no puede estar acá y yo por eso no puedo estar en la otra estamos casi que es de manera simultánea lanzando la publicación el libro y compartiendo hoy esta esta ponencia entonces de esa publicación del de hace unos años fue muy interesante porque la mayoría fueron de la fueron mujeres las entrevistadas claro psicología trabajo social y educación infantil pero unos hombres también y de ahí salió un artículo que se llama papás a raticos que también estamos hoy en el lanzamiento dentro de la compilación del libro que hizo la profe diana estos son hallazgos de de esa de esa investigación que nos ha servido como para darle continuidad este año y esperamos esperamos si todo fluye en unos años más en todo cuál fue los primeros hallazgos fue la sobreprotección especialmente con las niñas eso no lo manifestaron varios hombres y algunas mujeres digamos ahí como una ambivalencia de género y una desigualdad esa sobreprotección de estos hombres universitarios y algunas mujeres universitarias en relación digamos al acompañamiento ahí hay un testimonio que refleja parte de digamos de ese análisis también y se está dando en las nuevas entrevistas también esas rupturas frente al referente de crianza y cuidado en el paternal que recibieron de su padre varios hombres actualmente y esa investigación de esa primera fase nos han dicho que ellos no quieren ser tan violentos tan regañones tan distanciados afectivamente sus hijos entonces sentimos que lentamente se están dando unas rupturas frente al cuidado la crianza y en general frente al paternal bueno en cuanto a la promoción otro hallazgo fue la promoción de esa autodeterminación en la crianza cierto de permitirse hacer actividades pequeñas digamos ese ese de miren hay un testimonio muy bonito de un hombre que manifestaba eso de compenetrarse en el juego con su hija entonces también como pedagogizar precisamente de gente que está estudiando ciencias sociales humanas no y educación otra otra en ese ir y venir de trabajar estudiar y ser papá la dedicación y calidad del tiempo o sea les toca priorizar por lo ya lo manifestaron ahora en 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 las socializaciones frente a esa dedicación y calidad del tiempo bueno hay una permanencia que nos ha inquietado y también cuando hemos hablado con los hombres actualmente que se les pregunta sobre qué quisieran mejorar o cambiar como hombres papás jóvenes universitarios y manifiestan ser más expresivos no no negarse tanto afectivamente cierto eh 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 y es un asunto que se hereda porque nuestros padres fueron distantes por toda esa cultura patriarcal y machista donde nos nos aleja de de esas relaciones y vínculo con nuestros hijos e hijas y hemos notado ahí como esa permanencia y eso ese querer trascender la distancia afectiva bueno en cuanto a las estrategias de múltiples apoyos esto ha sido muy interesante porque también se está dando en la actual fase de la investigación que también se está dando en la actual fase de la investigación que ese es un múltiples apoyos de los hombres de ahí en parte la inspiración del artículo papás a raticos porque la abuela se lo cuida al hermanito le toca ir a un centro comercial ir a la universidad con ellos y entonces es un asunto de estar a raticos sobre en sobre todo en el cuidado y en el juego que es donde malos hombres según los estados del arte del el tema de la paternidad estamos más vinculados generalmente nos vinculamos más desde el juego a raticos porque ya después la alimentación y otros asuntos nuevamente lo delegamos a a las mujeres también hubo unas unas preguntas porque estábamos saliendo de la pandemia y ellos proponen y en la anterior fase también como más flexibilizar la educación más virtual para poder criar y cuidar de manera presencial y real o sea que lo virtual sea lo académico y nos parece un interesante hallazgo para invitar digamos a la flexibilización de currículos etcétera etcétera entonces quieren más virtualización del mundo académico versus digamos más presencialidad real frente al paternal bueno también esas nuevas generaciones parando la cadena de violencia física eso fue muy esperanzador porque dicen que quieren parar eso yo ya no quiero que pegar porque eso duele porque a mí me lo hicieron quieren parar esas cadenas de violencia física y esto es una pista esperanzadora a veces parece muy lógico pero ya en la investigación nos da pautas para un montón de asuntos para la investigación aplicada bueno yo me creo que ahorita bueno yo me creo que ahorita bueno yo me creo que corrí un poquitito me quedaron faltando siete minutos o sea que me gasté casi veinte minutos he sido cumplido yo quisiera para en dos minuticos recordar muchos asuntos me voy a permitir acá escaparme de la presentación si esto me lo permite para sentirme más acompañado digamos digamos que ahora las políticas educativas las políticas educativas las políticas sociales están invitando más esa la equidad en el cuidado entre hombres y mujeres cierto más participación de nosotros los hombres digamos digamos porque se ha encontrado en estudios que ese vínculo papá e hijo y no no estoy queriendo ni desplazar ni desmeritar el gran conexión madre hijos e hijas pero estudios han comprobado que hay un mejor rendimiento académico salud mental para nuestros hijos y para nosotros mismos también hay estudios que han encontrado a nivel mundial que han bajado las tasas de de delincuencia se reducen de delincuencia se reducen porque papá está presente papá está cuidado que yo hijo cómo vamos ese asunto digamos de el distanciamiento y el abandono de nosotros los hombres que también genera más empatía y actitudes sociales porque un hombre afectivo un hombre afectivo un hombre que está ahí en el centro comercial cambiando pendiente va generando otra cultura y necesitamos visibilizar mucho más eso cierto y la y asumir una paternidad corresponsable afectiva también permite la participación de las mujeres más participación en lo público en los trabajos en los estudios para poder que puedan estudiar también de manera un poco más plena no entonces eso de paternar también nos es una un asunto digamos que mejora un montón de relaciones familiares y sociales a ver un minutito más por favor que quiero como compartir todo esto que porque eso es apasionante para uno que vibra con esto no eh el asunto de que estas nuevas prácticas también se transmiten generacionalmente entonces claro si si yo soy un papá afectivo mis hijos mis hijas están viendo esa figura y eso va reproducirse en las nuevas generaciones en los linajes no entonces por eso la invitación es a pasar más tiempo reales y presenciales con nuestros hijos e hijas romper esas cadenas de violencia eh comprometernos más con esas paternidades corresponsables afectivas eh y libres de violencia no y y y las invitaciones que uno como académico le toca a veces eso se queda pero estamos luchando en las mesas departamentales nacionales y latinoamericanas es promover una participación más equitativa en la crianza en el cuidado es muy polémico lo que voy a decir pero esas licencias de remuneración cierto de esas licencias de maternidad y paternidad hay que analizarlas pero que no que no sean transferibles y que las asumamos realmente no eh bueno yo quise dejar por ahí porque son un montón de cosas muchas gracias Kenia me me agrada verte en pantalla esperamos que que este año vengas por acá y gracias a todo el público que nos está viendo eh a la orden con la investigación si nos están viendo hombres universitarios del tecnológico de la FESA Aragón y de la Universidad Lomas de Zamora en Buenos Aires Argentina para que se animen a participar es que queremos saber ustedes como lo están haciendo también vamos a hacer talleres eh eh de paternidad con los hombres para estimular ese vínculo por ahí lo dejo Andrea porque o si no no paro no eh estimado John está está muy bien fíjate bueno voy a aprovechar este último comentario este bueno mencionabas a la FESA Aragón efectivamente bueno ahí hay algunos trabajos por cierto eh yo he trabajado con algunas compañeras ahorita que trabajan justo el tema de familias la maestra Tania Meléndez Elizalde y la doctora Luz María Galindo que tienen ahí un trabajo importante en la FESA Aragón pero eh tú comentabas esta parte de los talleres sobre los enfoques eh las nuevas masculinidades y un un tema importantísimo que es el que tú nos convocas que nos traes ahora que es el de paternidades y y las paternidades de los estudiantes ¿no? También está el universo de lo del profesorado que también sería muy interesante de de bueno de indagar y el otro universo en el caso también de la UNAM que tenemos o sea están están muy muy visible ¿no? los sectores que conforman esa gran comunidad universitaria que por un lado es estudiantado profesorado y trabajadores ¿no? tanto administrativos como los trabajadores eh que hacen que las universidades operen ¿no? eh de logística de limpieza en fin jardines sí exacto entonces acá acá fue a partir de los movimientos sociales de las chicas de las feministas eh también con con profesorado y y por supuesto personal académico administrativo aliado que se empieza de de unos años para acá eh primero sale el protocolo de atención a a casos de violencia de género y ya de ahí se empieza a desencadenar una serie de una serie de procesos institucionales estimado y aquí por ejemplo en la UNAM eh no tiene mucho que eh la comisión de igualdad de género ¿no? trabaja ya de una manera más formalizada a nivel de rectoría de la universidad y justo ahí eh y y que es una de nuestras entidades este programa es un programa el de eh interculturalidad de la diversidad eh y y ellos eh y y ellos trabajaron una mesa muy interesante eh de la SIGU por su sigla SIGU que es Comisión de Igualdad de Género de la UNAM eh de eh eh profesores que están trabajando al igual que tú el tema de las masculinidades y eh por supuesto eh el tema también de las paternidades a través de asimilidades a través de de aplicas en la humanidades a través de las adhesores a través de las adhesores a través y de las comunidades a través de las actividades también eh pedagógicas hacia la comunidad universitaria eh yo tuve la oportunidad de conocer eh por por compañeros que fueron a ese diplomado sobre deconstrucción de las masculinidades compañeros profesores y compañeros académico-administrativos, ¿no? Pero a partir también de estos trabajos que hizo Puigunam, Sigunam, pues también tuvimos la oportunidad ahí de conocer la experiencia del diplomado con hombres también que han trabajado por años este tema en México de manera ya muy reconocida. Entonces, bueno, por ahí voy a hallar el video, te lo voy a pasar, pero con todo gusto también a través del programa, del observatorio, obviamente de esta cátedra y en contacto con el Puig, pues podemos hacer el enlace ahí para que, justo como decía, se puedan intercambiar de manera mucho más específica estas experiencias, ¿no? Al que tú estás convocando. Así que, pues muchas felicidades, John Byron, de verdad, y no conocía un poco del trabajo más que del tema de Papá Raticos y se me hizo muy interesante. Así que yo voy a estar esperando ya el artículo que puedan ustedes mandar en el marco de esta cátedra para conocer, pues mucho más, de manera más profunda esta experiencia, a reserva de que también el libro que están publicando de manera simultánea, pues también le pueda dar una mirada, pero pues agradeceríamos mucho tener también su contribución escrita en esta cátedra. Así que felicidades, colega, de verdad, por el trabajo. Gracias por ponerlo ahí y por ser eso, un hombre sensible, amoroso y con esta parte del compromiso, ¿no? Que genera justo las interpelaciones hacia las construcciones de género en la que todas y todos hemos sido de alguna manera educadas y educados y que queremos justo construir otra cultura de la democratización de la vida familiar. De eso se trata todo esto, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, querido John Byron. Haremos llegar la constancia digital a ti y a la profesora Diana en breves días. Y aprovecho también porque justo Camila Mesa decía de antemano darles las gracias, bueno, comentaba por YouTube, dar las gracias al Tecnológico de Antioquía y a Diana María González Bedoya, que es asesora de las investigaciones que se presentaron en la primera parte de las compañeras estudiantes. Sin duda, aunque las compañeras estudiantes es su trabajo, es su experiencia, pero tener la dirección y la facilitación de las y los profesores que están en este bonito programa de los semilleros de investigación, pues es fundamental. Así que, bueno, John ya nos dijo por qué Diana no nos pudo acompañar, pero le mandamos fuertes saludos y la felicitamos también. Y ella es la directora, la facilitadora de las investigaciones que se presentaron. Y también junto con el colega John Byron, pues trabajan, John por el tema de paternidades y Diana María González Bedoya por el tema de familias, pues ahí en el Departamento de Trabajo Social trabajan muy de la mano. Así que le mandamos un cordial abrazo a Diana, un saludo, y también les haremos llegar su constancia de felicitación. No hay preguntas, todas son felicitaciones acá por YouTube. Muchísimas gracias por vernos, por comentar. Y bueno, pues con esto terminaríamos esta segunda actividad de esta jornada del encuentro regional Familias en América Latina, Cuestión y Acción Social. No sin antes recordarles que el día de mañana vamos a empezar en la mañana con tres charlas magistrales, perdón, dos en la mañana y una en la tarde, de colegas también trabajadoras sociales, una colega de Argentina, una colega chilena, que también nos traen temas muy importantes. Una, sobre la interpelación hacia la intervención, las incomodidades en la intervención social. Me parece muy importante que es la compañera Paula Danel, que ha escrito, tiene escritos muy, muy interesantes. Y la segunda aportación con la colega Jasna Anabalón, de Chile, y que también trae otro tema muy importante acerca de las catástrofes que ahorita, por varias situaciones en términos de desastre natural y demás, pues se ven las poblaciones en estos riesgos, y trabajo social ahí acompañando. Entonces, ¿cómo es que se da el acompañamiento psicosocial a víctimas de catástrofes? Lo cual me parece también muy interesante. Y bueno, pues en la tarde, ¿qué les puedo decir? Tenemos una charla magistral con otra institución en trabajo social, que es el doctor Alfredo Carballeda. Ya muchos y muchas de nosotros lo hemos leído. Y nos trae una charla, una reflexión acerca de un contexto más geopolítico, más internacional, y cómo nos interpela ese contexto, cómo se reorganizan los servicios de protección social frente a esta reorganización de la geopolítica mundial, de frente a lo que nos interpela como trabajadoras y trabajadores sociales. Pues bueno, con esto cerraríamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y que nos van a ver en diferido. Gracias. Buenas.